... Empató Racing de Avellaneda en casa frente a Arsenal. El equipo de Sarandí que no ha perdido en las dos primeras jornadas. No está mal para un debutante. Arsenal de Sarandí se adelantó con este tanto que llegó a los 22 minutos de la segunda parte. Mauricio Piercimone bate a Campañolo. Pero el equipo de Osvaldo Ardiles reaccionó con mucha rapidez. Dos minutos después, en el 24, llegaría el empate. Bastía con esta preciosa volea. Inalcanzable para línea el guardameta de Arsenal. Ese disparo de Bastía. Al final Racing 1, Arsenal de Sarandí 1. ... Author False Wooden ... ... ...